Música Bienvenidos al canal una vez más Y hoy les vengo a presentar este maquillaje Está super hermosísimo que a mi me ha encantado Anteriormente ya lo había hecho Por aquí les voy a estar dejando la imagen Por si no lo has visto Esta imagen y le des corazoncito Lo puse en Instagram Si no me sigues en Instagram Aquí abajo en la cajita de información te dejo los links Para que pases a mis redes sociales Y vean que tal hermoso Que tal precioso Me encantó este maquillaje Se ve super super chulis Yo lo sé, está chulis, yo lo sé Tiene unos colores como muy Ustedes pensarán que es rosa Pero no es rosa, es rojo Y lo usé con la paleta de Huda Esta paleta Usé nada más estas dos paletas Y con este que es el delineador de Diamond Beauty Que este lo vi Este de color esmeralda Y pero es esta paleta de Huda Y usé esta que es de Citricolor Pero este Son colores muy muy sutiles Este maquillaje lo puedes usar como que para No sé, para un evento Para una noche Para algo que tú te sientas cómoda Pero pues si, si te gusta este maquillaje Pues pasa a verlo Y te dejo con el video para que pases A ver como hice este maquillaje hermoso Que me encantó Este maquillaje como ven Se ve muy bonito Y lo primero que vamos a agarrar Es nuestra paleta de Huda Que está aquí Y lo primero que vamos a agarrar La paleta Este, la paleta La sombra que se llama She Que es esta que está aquí Que es un rosa palo Y lo vamos a poner Como es nuestra primera sombra de transición Para que se agarre como el color El rosa, rosita El color que necesitamos Para la parte de arriba Lo vamos a difuminar muy bien Muy, muy, muy bien el color O sea, vean como se ve Súper, súper bien, ¿no? Ahora vamos a agarrar este color Que se llama Mane Ater Que es un rojo Vean, es el rojo Pero se va a ver así como rosita Ustedes lo saben Y no como rosa A lo mejor y todo por el estilo Pero no, es un rojo Muy, muy Muy fuerte Entonces vamos a ponernos Lo vamos a dar toquecitos Para que se quite lo, este Lo demás Y lo vamos a poner encima De nuestro color El que pusimos al principio O sea, el color está Muy bueno Y lo vamos a estar difuminando Con ese mismo No le estoy poniendo ni más Ni menos Solamente con ese mismo color Ahora voy a agarrar Otra brocha Que es esta Y lo voy a poner A difuminar Más De lo que quiero Porque quiero quitar Un poco Que como que se vea El deslave Bien Perfectamente Vieron Ahí está Ahí está El color Que fue Difuminada Difuminada Supuesta Más Este Esencial Y ahora vamos a agarrar Nuestra paleta Que es de la marca City Color Y voy a agarrar Uno de estos Como de lapicito Y voy a agarrar El color Que está aquí Que es Es este Este Y este Estos dos Juntitos Y lo vamos a poner En nuestro Parte de aquí Que es Nuestra línea O sea En la parte del Del párpado Y nuestra línea Donde termina Nuestro ojo Y va a ser Ahí Esto que está aquí Es lo que vamos a Hacer Entonces vamos a Vean Este color Nos va a ayudar Muchísimo A hacer El color Que queremos Vieron Y ahora vamos a Agarrar Nuestra otra Desbrocha Color Del que agarramos Nuestro color rojo Y lo vamos a hacer Con este Para que se Difumine Muy Muy bien Y se Mezcle Las dos Este Las dos Sombras Y se vea Muy bien O sea Que no se vea Muy desgastante ¿No? Y listo Ahora vamos a Agarrar Este que es De la marca Diamond Beauty Y este es El tono Esmeralda Es un Delineador En gel Pero este lo vamos a usar Como sombra Es el color Verde Y este lo vamos a poner En nuestro Párpado Móvil Así que Vamos a ponerlo En este te recomiendo Que primero pongas Un poquito Y lo vayas Difuminando A toquecitos Y ya después Porque ya nos va a salir Como que Muy Muy opaco Y se va a ver Como que Parches ¿No? Entonces vamos a agarrar Otro poquito Y igual De forma Lo vamos a dar En toquecitos Y ya después y aquí lo vamos a estar dejando que se seque, vean ya vamos a dejar que se seque y este eso es ya el todo voy a dejar que se seque muy bien porque tarda para secarse un poquito pero vean y también vamos a usar el delineador este que es de la marca Diamond Beauty es el de té verde vamos a poner nuestro este delineador lo hice como que delgadito a más grueso, un poquito grueso no tan grueso, pero vamos a hacerlo el de este lado con mucha paciencia tómense su tiempo bien, pues ahora vamos a tomar nuestro tiempo respiren y no hablen para que le salga el delineado muy muy bien y aquí ya solo lo relleno muy bien y le doy el retoque como para jalarlo ya luz no juegues así tan feo conmigo por favor ya listo no que dejo que se seque porque este si lo me enchino en las pestañas y al momento pues se va a correr el delineado entonces bueno voy a usar estas pestañas de Mary Fair son las 747M que me encantan vean como se ve vean si se ven larguitas pero a no sé pero a mi a luz me encanta como se ven o sea me gusta como se ven estas sombras y tienes oportunidad cómpratelas cuestan 50 pesos es lo que vi en su página de ahí de de Mary Fair y hacen envíos entonces te las recomiendo destente pero lo que se seca a mi delineador todo eso voy a agarrar mi brochita esta que es de este de donde pusimos la sombra roja y lo vamos a poner la sombra roja que es esta que se llama Mad Money Atter y lo vamos a poner deje sacudirla y la vamos a poner abajo con difuminar difuminar muy bien y también voy a agarrar el de lápiz y lo voy a poner igual manera aquí abajo para que se combinen los dos vieron y en lo que se sigue se sigue secando bien bien el delineado voy a usar este lápiz de la marca Italia es un natural vengue este es el número 1057 aquí lo tienen enfócate enfócate y es un un ojo este un ojo este es un natural muy natural y lo voy a poner en la línea de agua para que le dé un efecto más como que más resaltado a tu maquillaje yo lo siento así me iba a poner un color verde de la marca Tango pero eso tiene brillitos entonces pues no me hizo más fácil ponerme este que se me hace más más hermoso para que se vea como que más porque ya tiene el color muy recargado abajo del ojo entonces pues así como que ya no entonces ahorita regreso me voy a enseñar mis pestañas y me voy a poner las pestañas de Marifel que saben que ya me tardo como una hora pestaña vean así se ve sin maquillarla y así se ve sin maquillarla y muchos me han preguntado cuál es el pegamento que uso aparte de Duo este cuál uso y es este de J Lash que es este chiquitito me costó 30 pesos en la tienda de Trevi y pero este me ha encantado porque no me arden los ojos bastante últimamente antes me ardía mucho este cómo se llama el de Duo entonces hasta me hacía llorar mis ojos y me ardían así como que ya no podía aguantar como por ejemplo ahorita que son como a la 1 o 2 de la tarde o algo así y ya como a las 6 de la tarde ya tengo los ojos rojísimos y con ganas de llorar y hasta me arden entonces lo dejé por un momento descansar mis ojos de esta marca entonces uso este de J Lash y me ha gustado muchísimo pero bueno vamos a ponernos este que es de la marca de Diamond Beauty es el de 3D de fibras alargadoras vamos a ponerlas tanto arriba como abajo de las pestañas para que vean cómo se ven y las traje para que vean cómo se va se está viendo aquí ya se secó me gusta porque me gusta unirlas las dos delante vieron como se ve se ve súper súper y bueno aquí vamos a poner nuestras pestañas digo nuestras pestañas vamos a poner máscara en las pestañas de abajo aquí le quito todo todo lo lo que trae de más para que se vea ajá y listo este es el el look terminado pero vamos a terminar haciendo lo demás que es mi rostro y todo voy a usar este de que es yo tenía ya tengo la base ya como ustedes ven ahí está mi base no se ve mucho estoy usando uno de juda combinado con la de one esta que es de la marca one night red one night three one night three esta que es de la de focus este photo focus y la de juda esta que es de juda que la compré entonces hice esta combinación a ver a ver qué tal porque sentía como que la juda me había quedado muy muy no sé cómo entonces la combiné pero bueno vamos a usar este que es este kit de rubor y corrector pero es el B pero porque vienen los tres juntos el contour el bronce el blush y el iluminador pero el iluminador no lo vamos a usar simplemente vamos a usar lo que es el para hacer el contorno que es el contorno pero lo vamos a coger muy poquito porque está muy oscuro pero me gusta como se ve este cosita vamos a terminar el contorno me gusta hacerme como que aquí porque saben que aquí casi no mi cabello es como que muy rebelde entonces tengo colores ahí como que muy muy aquí me salió un grano oh por dios pero bueno vamos a ponernos el bronce un poquito y bueno esta paleta ya voy a usar esta que es de la marca Sanillet esta que es de la low flows que son colores son este rubores son blush vean los colores están super hermosos entonces vamos a usar este que se llama justify love que es este que es un rosita muy clarito muy palo y lo vamos a poner en las mejillas porque es un tono muy sutil muy muy clarito no aquí lo voy a poner a ver como se ve y no como no me gusta verme tan payasa aquí me gusta difuminarlo y que se vea natural porque quiero que sea que sea la tensión mis ojos y no este los demás no entonces pues eso y mi iluminador favorito que es de la marca bisu que este me encanta me fascina este lo voy a poner con este que está aquí con este ahorita voy a agarrar una brochita planita delgadita y lo voy a poner en las este en el lagrimal para que resalte un poco mis ojos pero vean me encanta el iluminador de de bisu aquí ahorita lo voy a trabajar muy bien me gusta como se ve el iluminador de de bisu porque me gusta que no se vea tan o sea tú puedes poner hasta donde tú quieres sin necesidad de que estés ahí como que como que a ver y con el dedo lo voy a poner con el dedo lo voy a poner aquí o sea ven como que yo aquí le pongo el toquecito la verdad para que me gusta que se vea como que más como que más iluminado ¿no? pero bueno ahora vamos a encima de lo layer y listo voy a usar un color super super nude déjenme buscarlo donde está porque no lo encuentro aquí tengo muchos lágrimas voy a usar este que es nude de la marca de Jordana hoy vamos a estar recorriendo todos mis labiales todos mis labiales todo mi maquillaje lo vamos a recorrer y lo vamos a poner en los labios este es un color mate pero como le dije quiero que resalte más mis labios mis labios mis ojos que los labios entonces bien ya si ustedes quieren cambiarle el color adelante no hay problema y listo este es el look terminado espero que te haya gustado vean que maquillaje tan hermoso este es el look terminado espero que te haya gustado este video si me fue así dale una manita arriba y nos vemos en el próximo video recuerda que hay videos todos los martes viernes y domingo a la una de la tarde y uno o que otro día por si hago colaboración hago esto hago el otro te invito a que te suscribas a la parte de aquí abajo donde necesitas suscribirte en la cajita de información te dejo todos los links y también los productos que usé y te estoy voy a dar también una opción si quieres ver este maquillaje usando otros productos que no sea Huda o eso por el estilo que no tengas esa marca dímelo en los comentarios a igual manera los voy a estar tratando de hacer para que tú también puedas hacerlo si no tienes estos productos como Huda entonces todos estos productos te mando un beso enorme nos vemos en el próximo bye bye y Y ya está.